Muchas gracias. Y gracias a la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por reunir este bello equipo de hacedores de pasillo y de música para entregarles a ustedes, amigas, amigos, y vemos criaturas aquí y ahí, ahí nos sentimos compensados, premiados. A todos ustedes y a la Casa de la Cultura, nuestra gratitud, que nos vamos a llevar en el bolsillo izquierdo del corazón. El maestro Carlos Bonilla Chávez, uno de los más virtuosos ejecutantes del pasillo en guitarra, también nos dejó en herencia una canción que cuando uno está a punto o se le ha ido la mano en el amor, siempre hay que cantar. Cantar es el alma. Para ustedes, con todo el alma. Es en tu boca que encontré mi cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!